Al final, o sales y pruebas con algo para alimentarte, o mueres de hambre, o sea, es decir, o te agarra el chingo o te agarra el sin nariz. Entonces, en ese sentido, creo que la lectura no es que hay desobediencia, no es solo lo que hay desobediencia al aislamiento, sino que hay sobrevivencia. O sea, es decir, tengo que salir a buscar, o sea, a buscar cómo alimentarme. La parlamentaria lamentó que el régimen de Nicolás Maduro crea que con fuerza y con violencia puede contener la pandemia en el país. Una pandemia no se combate, como la misma emergencia humanitaria no se combate con el silencio. Y la verdad es que se ven, así como la emergencia humanitaria ha mostrado los rostros más duros y las víctimas más duras de, digamos, por desnutrición, los muertos por hambre, los partos inhumanos que surgen, o sea, producto del colapso del sistema. La pandemia no se va a combatir con que el SEBIN vaya y persiga a los doctores. Manuela Bolívar hizo un llamado a evitar la desinformación, a que se debatan las posibles soluciones ante esta contingencia nacional y descentralizar las pruebas a fin de evitar mayores contagios. Para EBTV Noticias, desde Caracas, Dayana Orellana.